bien cerquita la pebo todo ahora llega el turno de escalar vos vas a subirte? si, ahí vamos a ver vamos a ver quien llega mas lejos de todas a ver esta bien bonita en esa de aquí en esa y si voy a descansar en la de cuadritos se ve que esta mas o menos en la de tubitos eso si se ve mas dificil pero ella es recia la aventurera vayas por aqui la tarjeta deja de moverme la camara vamos a ver solo ustedes si como mas si como va a ver a ver a ver quien mas receñes a mi no se porque hoy estos dias como que las alturas me dan mucho miedo si yo quizas porque despues del talagasita quede bien mareada yo tambien yo tambien no yo pensé que no no era dificil bueno ya estan listados estas van a equipar no 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 va a ver cual esta mas facil esta esta un poquito mas facil este a mi se me hace tambien este no es liso pero te puedes reparar a mi se me hace mas facil el de cuadritos entonces lo creas porque para poner el pie no te da osea tenes que ir poniendo solo las puntas de los pies hechos hechos pero descalza 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 tomando calzudor te puede hacer que te dificil en el que se ve dificil es en este en este yo me siento mal no cabalito 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 a la medida yo siento que el gano es un choco mira porque si es como en paso se tiene que pasar esta retinta bien bien y la que va a ser retinta en uno cada uno va vamos a ver quien llega mas lejos si ya estan listas vaya mandarinita sonrian ya estan listas aqui no se me vayan a aburrir escuchando esta sea vos mis tiempos han llegado hasta alla cuenta regresiva 1 2 3 vamos roxy vamos stefani vamos jocelyn vamos iliana vamos clary que se me vayan a la barra ay estoy nerviosa no si estan bien concentradas eh vamos rox no te da por vencida jocelyn tu puedes vamos jocelyn vamos rox que se se cae y va a caer guindadita que se me vayan a la barra ya no se ha quedado por vencida ya no se han quedado por vencida no se han quedado por vencida no vea por debajo clary vea por debajo vea por debajo bien vea Bajate así como la Jocelyn. Y ganó en su fanía. Y fue, se logró, se ve. Sí, con las dos manos agarrate de la cuerda. No la jaleas, solo agarrate. No la jaleas, solo agarrate. No bajás. Con las dos manos agarrate de la cuerda. ¿No es sola? No. ¿Despacito? Sí. Agarrate y no hagas fuerza. Con las dos manos. ¿Seguro? No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. No vas a caer aquí. No, no te va a pasar nada. Acércalo. ¿Ah? Acércalo. ¿Ah? Están ganando un brazo a la mamá. No me puedo. No te va a pasar nada. No te va a pasar nada. No te va a dejar que bajarte fácil. No, por favor. Así, acércate. No puedes venir poniendo los pies siempre. Bien. Maya, venite así poniendo los pies. Poniendo los pies. ¿Bate chuchu o bate chuchu? Ya tomé el motor. No te va a pasar nada. 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 Es que me paniqueé. Ya no me gustó así. No me gustó nada. No me gustó nada. Muchachos. ¿Y qué le pacho? Me quedó a noche de luchaba cuando tenía mano conche. ¿Y por qué llegó hasta allí? Sí. ¿Por qué me echaba a chaleba a la noche? Porque yo pensé que iba a llegar a la tarde. ¿Y qué le pacho? ¿Qué le pacho? Yo le dije. Sí, bien lalo. Yo chulín, bien puede. Chulín, una vez. ¿Por qué le echó a chaleba a la noche? ¿Por qué no se me echó a la noche? Chulín, ya está mal. Y chulín, ya está bien lalo. Sí, ya está malo. Sí, ya está malo. Chulín, ya está malo. Es que yo no me voy a bailar por penchila. En esto sí vas a poder. Es que usted se puso chulín, pero no se puso bajar. No, a mí me da miedo quedarme un solo. Me dio miedo. Pero mirá, llegaste al león. ¡Vamos, Clary! ¡Ay, se ha funcionado! ¡Y acá se te cae la luzita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Agarró un dulce. ¿Dónde sale? Agarró que yo. Pudieron. Vamos a agarrar un dulce. Vamos a agarrar un dulce. Ay, chocolate. Yo quiero dulce. No es dulce. No es dulce. Es que para los peluches estas máquinas están programadas. Sí. Dale, bajame, bajame. Tienes de agua. Oh, no. Ahí está listo. Está listo. Vamos. Vamos. Tienes de agua. Vamos. y las bichas sigue intentando ahí y le dio 30 días por vencida solo en una pudiste solo en uno puló y porque ya no puló allí si yo lo he hecho vio a todos usted si puede y me la menina luchó noche iba a caer No le va a venir mi chincablo Sí Porque me doy mello Tengo las gargantas resecas Coman Luchito Espera tío, voy a andar maravilloso Que toquen un cachorro Que lindo Me apagaron las dientes Entonces Vamos a ir a ver A que otros juegos podemos subirnos O jugar Así que por favor no se pierdan esta serie Porque está Bueno la verdad que nos estamos divertiendo bastante Yo no me lo imaginé No me imaginé que iba a estar tan divertido Porque de afuera nos miraba tan así Ajá, entonces Yo pensaba que no iba a poder subir aquí Por eso dije que a veces uno Por querer ser más listo Porque aquí se veía más fácil Ajá, en el de cuadritos se veía más fácil Bueno está súper interesante Así que regresamos con otro video ¡Regresamos!